¡Zombie Apocalypse! ¡Zombie Ambracil! que dejó nos comentarios para que de hoy sea un dibujo. Então, meu amigo, este vídeo para você, espero que você goste do desenho, eu vou estar desenhando o Sid, da Era do Gelo, no sei se vocês lembram desse filme... Bem, eu gostei muito da ideia, então, hoje, eu precedi a Fácil Desenho, e eu gostei muito do resultado, então, quero compartilhar com vocês, Entonces mando un abrazo grande para el Brasil, mucha fuerza, vamos para adelante en esta pandemia Pero antes de comenzar, ¿qué tenemos que hacer, Stephanie? Hay que ir al botón vermelho y se inscrever en el canal Pero no olvides de activar la campanita para estar recibiendo las notificaciones Entonces ahora, ya sabiendo eso, vamos a ir con el proceso en cámara rápida del DC Vamos a ir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!